Gerard Piqué cierra dos de sus empresas por pérdidas millonarias. Vamos a ser totalmente estrictos. Y como las empresas ya estaban empezando a despedir personas en 2022. El que se quiera ir tiene la puerta y se va, y no hay ningún problema, de verdad os lo digo, no hay ningún problema. Gerard Piqué cierra dos de sus empresas por pérdidas millonarias, y Clara Chía queda desempleada a un año de cumplir su cuento de hadas, será el karma, justicia divina o malas estrategias empresariales. El mundo empresarial tiembla para Piqué, quien se ha mostrado durante todo este año de manera muy arrogante y prepotente, diciendo que no le importa y que no vive de lo que dice la gente sobre él, y es que se le olvida por completo que las figuras públicas viven del cariño y de la buena opinión de las personas y de los seguidores. No obstante Piqué ha enfrentado dificultades en el mundo empresarial, perdiendo contratos importantes y el apoyo de marcas y ejecutivos. Se le acusa de ser arrogante, desleal y fraudulento, lo que ha dañado su reputación y provocado rechazo tanto del público como de aquellos que trabajaban con él. Además aquellos socios que le consiguió con mucho esfuerzo la cantante Shakira no quieren verlo ni en pintura, y es por todo el daño que le causó a su familia. Por pérdidas millonarias y Clara Chía queda desempleada a un año de comer. Aparte de que es un señor caprichoso, inmaduro que cree que está viviendo la etapa de los 20 y la verdad es que no, no ha caído en cuenta que ya tiene casi 40 años. Las empresas cerradas son Cosmos Tenis, encargada del desarrollo y administración de eventos de tenis a nivel mundial, y Cosmos Management, una agencia de representación de deportistas de tenis y fútbol. La pérdida del contrato con la Copa Davis habría sido el motivo principal del cierre de Cosmos Tenis. El mal manejo de sus negocios y finanzas, junto con la falta de habilidades empresariales de Piqué, de su padre y su equipo, y el no tener olfato para conseguir, crear y mantener negocios exitosos ha llevado a estos cierres. La única razón por la que se mantenía en el mundo empresarial era su asociación con Shakira, pero tras separarse de ella, sus empresas han sufrido aún más. Dichas empresas fueron creadas en 2021 cuando aún estaba en pareja con Shakira. Piqué había anunciado que el primer deportista en unirse a la agencia sería el tenista dominicano Tim, quien era el número 5 del mundo en ese momento. Con el paso de los años, la empresa había incorporado a profesionales destacados en sus respectivos sectores. Sin embargo, tras el cierre de la agencia, muchos deportistas se vieron afectados, incluyendo clientes importantes que habían sido representados por la agencia. Estos deportistas expresaron su preocupación y solicitaron una solución alternativa para evitar el cierre, pero la decisión fue irrevocable. Como resultado, el ambicioso sueño de Cosmos Global Holding fue abruptamente detenido, lo que provocó el desempleo de destacados ejecutivos y posiblemente también afecte a la madre de Clara Chia y a Clara misma, a menos que puedan ser reubicadas en otra área de la empresa que aún no se ha visto afectada. No queda rastro del exitoso y respetado empresario que era Gerard Piqué cuando estaba con Shakira. Aunque inicialmente se hizo conocido en el mundo del fútbol gracias al Barcelona, su fama a nivel mundial se debió a su relación con Shakira. Piqué renegaba de la fama de su pareja, lo cual le generaba incomodidad, y buscó a Clara Chia para tener una relación más normal y sin una imagen de diva, como él mismo afirmó. Sin embargo, Piqué, con su prepotencia y arrogancia, creyó que al dejar a Shakira aún tendría fama y éxito en los negocios. Se consideró poderoso sin ella, pero la realidad es que sigue enfrentando dificultades y adversidades. Además del cierre de Cosmos Tennis y Cosmos Management, la empresa de videojuegos online del exfutbolista, Gerard Games, también cerró debido a grandes pérdidas. Igualmente perdió los derechos de la Liga 1, que había adquirido inicialmente para el ciclo 2021 a 2024, los cuales fueron arrebatados por Discovery con una oferta superior. Asimismo, el catalán ha centrado su atención en Cosmos Fútbol, una empresa dentro de Cosmos Global Holding que adquirió el equipo PC de Andorra. Aunque la Liga de Andorra sigue vigente, ha perdido valor en los últimos meses. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.